Gracias Chef por brindarnos este plato del día y también felicitamos a Marisol Loaiziga por su cumpleaños, Dios te bendiga. Nosotros ahora estamos en el segmento de sexualidad y el tema que vamos a abordar hoy es sumamente interesante pero también importante. Masturbación o el autoplacer como método para conocer o explorar nuestro cuerpo. Espero yo que ya se encuentra con nosotros la doctora Mendoza que por supuesto todos los viernes nos acompaña y este tema a todos, hasta los camarógrafos y control de estudio los tiene. Así como que quiero hacer esas preguntas también, quiero enterarme si es beneficioso la masturbación. Buenos días doctora, como es que está mañana de viernes. Buenos días, buenos días, feliz fin de semana chicas después de estas vacaciones de verano, seguimos en varano y seguimos con temas de sexualidad. El tema de hoy es un tema muy importante desde el punto de vista de educación sexual, tanto para varones como para mujeres. Porque cuando se escucha de masturbación es algo que se considera que es algo morboso, que es malo, que no debe de realizarse. O solo lo puede practicar el hombre, pero la mujer no. Entonces hoy vamos a hablar sobre todos esos mitos, esos tabúes, considerar qué es lo bueno, qué es lo malo, en qué condiciones puede ser o es beneficioso para mí como mujer, para mí como varón o como en mi relación de pareja. Excelente doctora, bueno vamos a hablar de la masturbación y de la autocomplacencia desde el punto de vista de las mujeres. Sí, sabemos que hay muchas expectativas, ya Samantha lo comentaba detrás de cámara en cuanto a los hombres, pero vamos a enfocarnos en las mujeres. Claro, los hombres siempre, este tema es interesante sobre todo también porque cuando están en pareja y en algún momento, podríamos decir, diferentes situaciones de la vida, igual la mujer hay en ocasiones que tiene que autocomplacerse. Entonces al final es un tema de pareja, pero como decía usted, sobre todo de educación sexual. De comunicación, ¿verdad? No solamente es venir, vamos a tener relación sexual, vamos a tener intimidad, entro, penetro, me satisfacer y ya. No significa eso, no consiste, cuando hablamos de sexualidad no es eso chica. ¿Qué es masturbación? Masturbación viene del término de latín que significa tocarse, simplemente y hablamos específicamente del área genital. Pero no solamente del área genital, lo que es nosotros las mujeres vulva o el órgano femenino, masculino en el varón, el pene o los testículos. Pueden haber, hay, existen otras áreas de nuestro cuerpo que también favorecen a la estimulación, a la relajación, porque si nos estimulamos, nos excitamos y a la vez esto conlleva a una relajación. No necesariamente puedo conllevar a esta práctica, si estoy con mi pareja en el momento de tener la intimidad, puede también en el que mi pareja no esté en este momento, esté de viaje, está ausente y me siento sola y practico la masturbación, me relajo, me excito, me estimulo y ya. Hay quienes, doctora, utilizan también el método de juguetes. Juguetes sexuales. Sexuales para poder también autocomplacerse. Autocomplacerse. Y hay quienes dicen de que, pues, obviamente no lo ven correcto o bueno, que lo utilice la mujer. Como decía usted, si la pareja no está, puede utilizar también lo que es este aparato. Así es, ¿verdad? Existen los juegos sexuales en el cual se pueden usar, están a la venta, no hay por qué tener pena el adquirir un juguete sexual. Simplemente la higiene, la limpieza, el cuido de nuestra área genital cuando vayamos a utilizar estos juguetes sexuales. Suele suceder también, doctora, de que, pues, en las parejas hay quienes, pues, tienen la confianza y hacen este tipo de método, ¿no?, de autocomplacerse entre ambos o ellos mismos. Empezarse a excitar, a estimular nuestras partes eróticas que tenemos, que va desde cuello, el manipular oreja, el manipular espalda, el área de los senes y directamente el área genital. Exacto, pero hay quienes se molestan, caballeros, en este caso, ya comienzan a tachar a la mujer como que fuese que está con otra persona, que el hombre o su pareja no le está cumpliendo sus deseos sexuales. Ese es uno de los mitos de los tabúes que, desde el punto de vista masculino, y ahí es donde viene el machismo, el cómo mi pareja fue creada, si de esos temas se hablaron desde la infancia, cómo yo empecé a abordar esos temas de sexualidad a través de revistas, a través de pornografía, a través de videos, a través de películas o experiencias de mi amigo. Desde el punto de vista, si yo soy varón, desde el punto de vista, si yo soy mujer, de igual manera, cómo yo fui creada, fui educada en casa, si de estos temas se hablaban en casa, si mi mamá, cómo fue creada en el que para ellos estos temas eran delicados, no se hablaban. Son temas tabú, doctora. Son temas tabú. También sabemos que muchos especialistas hoy en día recomiendan la autocomplacencia en lugar de las múltiples parejas, porque sabemos todo lo que conlleva la responsabilidad sexual, sobre todo cuando es con diferentes personas. El iniciar tempranamente la vida sexual y sobre todo cuando está con la promiscuidad, el múltiples parejas sin protección. Entonces, esto nos va a conllevar, como tú dices, a la reducción de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que ya no solamente es VIH, está el virus del papil lomo humano, no solamente está gonorrea, no solamente está clamidia, no solamente está sífilis. Hay múltiples agentes que son de origen sexual las enfermedades, sea bacteriana, sea viral. Excelente. Y el origen es sexual, que va desde la estimulación, el roce del área genital y no solamente penetración. Pero hay algo, doctora, también muy importante y es la edad o la etapa en la que se debe de iniciar de la autocomplacencia. Eso es importante, Karencita. Me gustaría que nos comente en cuanto a las mujeres. En cuanto a las mujeres y a los niños. Y es aquí la responsabilidad y la educación temprana de estos temas de sexualidad con nuestros niños. ¿Por qué? Porque desde la infancia puede empezar a abordarse este tema de masturbación. Podemos empezar a ver en nuestras niñas cuando se tocan, en los varoncitos, de igual manera, cuando van entrando a la etapa de la adolescencia. Y no quiere decir que nosotros vamos a llamarle la atención a regañarlos, a castigarlos, porque encontramos a nuestros niños que estaban manipulándose el área del glándulo. Todo tiene una explicación al final. Todo tiene una explicación, ¿verdad? Entonces es ahí el momento en el que tenemos que hablar con nuestros niños, el que conozcan su varia genital, el que si la estimulan, la tocan, cómo se limpian, si pasa una erección a temprana edad. No quiere decir que es algo malo, simplemente orientar sobre higiene, cuido y lo más importante a temprana edad, no dejarse manipular por nadie, por nadie. Muchas veces hemos hablado de los temas de violencia, de violencia y abusos a temprana edad en nuestras niñas, en el cual el agente causal siempre es o un familiar o alguien cercano. Alguien cercano, a donde vivo, a donde ella estudia, en el que es una persona conocida. Entonces ahí es la importancia de abordar estos temas a temprana edad con nuestras niñas en la infancia cuando ya van entrando a esa edad de la adolescencia. Por acá tengo una pregunta y dicen, ¿cuántas veces a la semana te haces el autoplacer? Ok, entonces yo entiendo de que el interés es saber cuántas veces yo me puedo masturbar o no. Realmente no hay una frecuencia en el que se diga, porque si yo me masturbo dos veces o cinco veces, está bien o es malo. Eso ya es propio de la persona en el que lo puede realizar los cinco o siete días de la semana, dos veces al día o cinco veces al día. Siempre y cuando esto ya no se vaya, teniendo un comportamiento patológico en el que independientemente tú tengas tu pareja o no, pero si ya va habiendo cambios de conducta en ti como persona, seas mujer o seas varón, en el que hay que ver de fondo cuál es el origen. Porque esta persona está recayendo en estar realizando esto. Sobre todo cuando empiezan las prácticas desde lugares públicos, que es algo muy importante que también debemos de vigilar. Y por eso, doctora, también me gustaría que nos recomiende, porque lo quiero ligar con la responsabilidad del inicio de la vida sexual. Sabemos que cada individuo tiene el inicio de la vida sexual de diferentes edades, de diferentes maneras, pero es importante ligar también la autocomplacencia con esa importancia del inicio de la vida sexual activa en una persona. Así es. Cuando hablamos de estos temas de sexualidad, se considera o se piensa en el que venimos a instar a los jóvenes a que ya inicien por curiosidad, empezaste a tocar, si te estimulaste, vamos a experimentar. Y no es que venimos a experimentar o venimos a instar a los jóvenes a iniciar tempranamente la sexualidad, el tener relaciones sexuales. Sobre todo algo muy importante que tú tocaste es la promiscuidad, en el que si realmente yo no tengo una asesoría sobre evitar embarazos a temprana edad, entonces dar asesoría sobre métodos de planificación a temprana edad. Y eso no es instar al joven a que por experimentar se va a ir a poner un condón para saber qué se siente o en qué momento lo inicié tempranamente. Ya experimenté con una, ahora voy a experimentar con otra chica o con otro chico. Ahora, ¿la edad tiene mucho que ver, por ejemplo, una persona de más de 40 años está realizando esta autocomplacencia? Estas prácticas. Ah, exacto. ¿Es perjudicial para su salud? ¿Cuántas veces que lo realice? Siempre y cuando no hayan síntomas asociados, por ejemplo, en los varones, en el que ya haya trastornos en la micción, en el que si se hizo su chequeo, igual que nosotros, nuestros papá Nicolau, nuestra revisión ginecológica, en los hombres también su chequeo de próstata. No solamente realizar el examen de sangre, el antígeno prostático, pero de igual manera llegar a esa valoración con el médico especialista. En este caso, los hombres se sienten más identificados cuando el médico es varón y no cuando es mujer. Entonces, probablemente va a indicársele también su realización de ultrasonido, ¿verdad? De próstata, su ultrasonido testicular, porque ellos no se autoexploran, no se conocen. Hablamos tanto del autoexamen de mamá y nosotras las mujeres, pero los varones no. Y es algo muy importante hablar esos temas de salud. Por ahí me preguntaron también, ¿cómo hacer que su semen sea más espeso? ¿De qué depende? Depende de una estimulación adecuada con tu pareja, porque se considera o se cree que el tener intimidad en el momento es solamente llegar a penetrar y alcance el orgasmo. Y no, y no consiste en eso. Chica, debemos de arrancar desde esos temas de sexualidad en el que con mi pareja haya comunicación, en el que sí estoy de acuerdo tener en este momento la intimidad. ¿Qué métodos estás utilizando? ¿Queremos prepararnos para la posibilidad de un embarazo o no? Enfermedades de transmisión sexual. ¿Tú ya tuviste cuántas parejas? Yo sé que en ese momento probablemente no son temas en el que se abordan entre parejas, pero por lo menos un preservativo, si yo considero que esta pareja no es una relación estable por el momento, la estoy conociendo apenas. Entonces, un preservativo, por favor. Exacto. Excelente. Hay muchísimas preguntas, doctora, detrás de cámara. Realmente es un tema interesante, es un tema cotidiano también por la importancia que lleva. Es un tema que debemos de abordar, ¿verdad? Estos temas de sexualidad y siempre digo y repito, no es con el propósito a todos los televidentes que nos están escuchando, nos están sintonizando, el instar, el venir a instar tempranamente a los jóvenes que vayan a experimentarnos. No, simplemente, si a como joven ya se le despertó esa chispa en el que quiere iniciar tempranamente su vida sexual, demos asesoría sobre métodos de planificación familiar. Hay criterios de elegibilidad para escoger un método de planificación familiar, sobre todo en adolescente. No es igual una carga hormonal a una joven de 30, 40 años, de 20 años a un adolescente que está empezando una maduración hormonal de 14, de 15 a 16 años. Métodos de planificación para el hombre, solo el preservativo, inyectables y pastillas en nuestro país aún no lo hay. No han salido al comercio, todavía están en experimentación. Entonces, muchas veces también eso cae, eso pasa. En el que yo me puse, dice el varón, una inyección para planificar y como mujer nosotros caemos también muchas veces. Entonces, no, yo creo que aquí lo importante es la comunicación entre la pareja, el decidir el que, desde la condición, en el momento de tener la sexualidad, el despertar primeramente esa parte en la excitación, la estimulación hasta llegar propiamente a lo que es la penetración. Los juegos sexuales perfectamente pueden llegar a estimular, no solamente en las mujeres, sino también en los varones, ese placer, esa excitación y no necesariamente una penetración. El favorecer nuestra estimulación durante el momento de la intimidad, ya sea yo como mujer o tú, mi pareja como varón, perfectamente va a estimular en mí como mujer una mejor estimulación a nivel vaginal, una mejor producción de la lubricación y en el hombre una mejor erección y, por ende, eyección del semen y, por ende, en ambos, la prolongación del orgasmo. Así es, bueno, excelente, muchas gracias, doctora, creo que todos estamos más que claros. Espero que sí que les haya gustado el tema o les haya ayudado lo que hemos abordado el día de hoy y van a venir muchos más temas interesantes, pueden dar consejería, pueden sugerir qué temas abordar también, desde el punto de vista de sexualidad, todos los viernes. Contactos, por favor, ya para finalizar. 888-18-3357 y en las redes sociales, en consultorio médico Guadalupe. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes y feliz fin de semana. Igual para usted. Vamos a finalizar de esta manera este segmento de sexualidad y nos vamos a trasladar al otro lado del set. Está listo Álvaro Rivas para continuar con más adelante.